Era mortico, era mortico Jugamos solos y el sol se cruzó demasiado temprano Jugamos solos En este mar enorme Jugamos solos La noche fue muy larga Un día tras día volví a nuestra casa Los muros apretados en el bolsillo de la mar Las cuadras de sueles fue tanto largas Un día tras día volví a nuestra casa La plaza del garaje del almacén Quiero asignar Tener que ganar el creyente de Dios con tanta destina La imagen se retira Tener que ganar un auto El viento suspendido Y la calle estaba Tener que ganar el creyente de Dios con tanta destina Tener que ganar el creyente de Dios con tanta destina Tener que ganar el creyente de Dios con tanta destino Tener que ganar el creyente de Dios con tanta destina ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.